Luego que Guatemala confirmara los primeros casos de gripe aviar en Izabal, esta tarde conoceremos qué medidas tomarán comerciantes en distintos mercados. Pomostenango, Totonicapán llora la muerte de migrantes encontrados muertos dentro de un vehículo en Nuevo León, México, mientras las familias reconocen una deuda de miles de quetzales. Al menos 33 personas murieron este miércoles cuando el autobús en el que viajaban junto a más migrantes rumbo a Estados Unidos chocó con otro vehículo en una carretera de Panamá. Un apunto de la tarde, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días será un verdadero gusto poder acompañarles y darles a conocer las noticias más importantes. Brigadas de bomberos y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres combaten este miércoles un incendio forestal registrado en el Volcán de Fuego. Por medio de las redes sociales, la Conred compartió imágenes de las primeras acciones realizadas en el lugar, mientras usuarios también han publicado fotografías que muestran la magnitud del incendio. El Volcán de Fuego ha mantenido constante actividad al punto de arrojar lava y cenizas desde el domingo. El volcán de 3.763 metros de altura, ubicado a unos 35 kilómetros de la capital guatemalteca, registró el fin de semana una nueva pase eructiva que había iniciado el sábado en la noche. Esta madrugada el Volcán de Fuego registró una fuerte explosión que se cree pudo haber originado el incendio en áreas cercanas al cráter. La explosión se registró pasadas las 2 de la madrugada y fue captada por una cámara que monitorea la actividad del volcán. Expertos mantienen la recomendación para que turistas no se acerquen ni escalen el Volcán de Fuego debido al peligro inminente que representa. Las autoridades piden además que grupos turísticos no programen visitas a este lugar. Un motorista fue trasladado esta mañana en estado crítico luego de chocar contra un tráiler. El hecho ocurrió en el kilómetro 205 de la ruta Cito Zarco en jurisdicción de Zunil, Quetzaltenango. Según el informe de los bomberos, el motorista, quien no fue identificado, presentaba fracturas en distintas partes del cuerpo y fue trasladado de inmediato al hospital regional para recibir asistencia. Esta es una ruta que durante los últimos días ha registrado una serie de incidentes viales. Bomberos municipales reportaron un incidente armado en la avenida Incapié y 28 calle de la zona 13 capitalina. Según una versión preliminar, la víctima es un motorista quien fue atacado en medio del tráfico. Un hombre identificado como Carlos Alejandro Sáenz, de 27 años de edad, fue atacado con arma de fuego cuando él circulaba en su motocicleta. Esto en la avenida Incapié y 28 calles de la zona 13 de la ciudad. Bomberos municipales asisten a esta persona, lo estabilizan y fue llevado a la emergencia del hospital. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque en contra de esta persona, ya que en el lugar quedó la motocicleta. Se solicitó inmediatamente apoyo de autoridades de la Policía Nacional Civil. Por causas que se desconocen, el conductor de un camión de valores perdió el control y chocó contra una vivienda en la aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, el lunes último. En este hecho, dos personas resultaron heridas. Esta mañana, el alcalde Sebastián Ciero compartió en sus redes sociales el momento del percance junto a un mensaje diciendo, El siguiente video muestra la verdad de lo que pasó y descartó que se haya tratado de un robo. El incidente ocurrió en un sector de la aldea El Carmen, en la zona 1 de Santa Catarina Pinula, a pocas cuadras de Mercado Nuevo. Y ya hace algunos días le dábamos a conocer que se había registrado el primer caso de gripe aviar en el país, por lo que el gobierno había decretado un estado de emergencia a nivel nacional. ¿Qué medidas se están tomando también en los diferentes mercados de nuestro país? Vamos a conocer los detalles con Andrea Domínguez, quien se encuentra realizando un recorrido. Andrea, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igual para ti, Rocío. Es un gusto saludarte, al igual que a todos nuestros televidentes, tal cual tú lo indicas. Esta alerta sobre técnica emitida por el Ministerio de Salud y el Maga, específicamente, han señalado que están pidiendo principalmente a la población de Puerto Barrios, específicamente, pero también alertando al resto de los guatemaltecos de evitar en estar en contacto con aves que puedan estar contaminadas, específicamente aquellas aves migratorias, pero también se ha lanzado una alerta por las aves de corral. Ante ahí hemos hecho un recorrido por algunos mercados, pero principalmente por algunos de que los expendedores de pollo, principalmente, y cuáles son las medidas que están tomando. Vamos a tratar de entrevistar a uno de ellos que nos pueda contar precisamente cuál es la situación que ustedes están enfrentándose, pero también el temor que tienen ante esta alerta emitida. Claro que sí. Fíjese que la alerta nos viene a afectar absolutamente a todos, ¿verdad? Porque, en primer lugar, es la proteína más económica que tiene la gente para consumirse, ¿verdad? Estamos hablando de que es lo más económico que puede consumir la gente en tipo de proteína, el pollo, ¿verdad? También otra cosa, ¿verdad?, es que las ventas a nosotros nos afectan también, ¿verdad? Solo con el simple hecho de que la noticia, donde digan que los pollos están enfermos, la gente les da desconfianza y, pues, tiende a nosotros a caer las ventas de este tipo de productos. Alejandro, ¿cómo asegurarse que el producto que ustedes están comercializando pueda estar libre de algún contaminante o, en este caso, precisamente, que no sean pollos que en algún momento puedan contagiarse de la gripe aviar? La población tiene que preguntarle a sus vendedores que el producto que están consumiendo sea 100% de una avícola, ¿verdad?, donde tienen los altos estándares de sanitización. ¿Qué medidas han ustedes visto, precisamente, que se tienen en estas avícolas? Porque sabemos que cuando hay un ave que está contagiada, por ende, se aísla al resto y a ustedes se les señala que dejen de vender este producto. Claro que sí, lo que ellos hacen cuando un ave está enferma, bueno, aíslan al grupo de aves que está alrededor, ¿verdad? Eso es lo que comúnmente se hace. Aunque en raras ocasiones que pasa eso, porque por lo general ellos mismos son los que tienen sus aves para procrear, de engorde y, por lo tanto, la matanza, ¿verdad? Ellos mismos prácticamente son los, digámoslo por decir de esa manera, los fabricantes de sus aves, ¿verdad? Alejandro Hernández, quien es carnicero, acá en el Mercado Central, y señala precisamente estas recomendaciones y que, claro, los carniceros están preocupados precisamente porque esto puede tener un impacto en sus ventas. Sin embargo, también han asegurado las autoridades del Ministerio de Salud y el MAGA que están realizando verificaciones constantes. Dentro de las recomendaciones está pedirle a la población que evite estar en contacto con aves migratorias y que tampoco, si encuentra algún ave muerta, no las esté tocando. Además, pide que estén precisamente pendientes del tipo de aves que se están consumiendo. Si usted quiere tener más detalles, ya puede encontrar también en nuestro portal de Prensa Libre y Guatevisión una infografía con toda esta información y los detalles de esta nueva alerta emitida por las autoridades. Rocío, con esta información y con imágenes de Roberto López, retorno a los estudios. Reporto para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias por brindarnos la información y todas las recomendaciones necesarias ante la llegada de la gripe aviar y este primer caso registrado en nuestro país. Este miércoles, el Pleno del Congreso conocerá en su segundo debate la subvención para los cilindros de gas, pese a que los diputados opositores han cuestionado que en el dictamen de la iniciativa se incluya una reforma al presupuesto. En esta reforma se hace una modificación de forma al artículo con el que los consejos de desarrollo pueden ejecutar fondos no utilizados en el 2022 y coincide con las elecciones. El subsidio al gas finalizó el pasado 31 de diciembre y el precio ha vuelto a incrementar. En más noticias, con una inversión inicial de 10 millones de dólares y la generación de 1.200 empleos, Yasaki Corporation decidió instalar una planta de producción en el departamento de San Marcos y este miércoles fue inaugurada. Yasaki Corporation es una compañía japonesa que fabrica arneses de cables, productos de distribución y control de energía, conectores, sistemas de información para el conductor, productos para vehículos híbridos y eléctricos y sensores. Tiene presencia en 46 países y emplea alrededor de 300 mil trabajadores según información de su sitio web. La planta de fabricación en Guatemala iniciará con arneses de cables para vehículos eléctricos para así ampliar su presencia en Centroamérica y completar sus operaciones en El Salvador y Nicaragua. En total se prevé invertir 160 millones de dólares en cinco años en Guatemala y El Salvador anunciaron recientemente sus ejecutivos. Sueldos.com de la firma mexicana CD Consultores presentó los resultados de la tercera encuesta de expectativas en retribución para que empresas guatemaltecas conozcan los indicadores en materia de sueldos existentes en el mercado. Vamos a conocer en este momento los detalles con Paula Osaeta. Paula, cuéntanos de qué se trata. Buenas tardes. Sí, Rocío, ¿cómo estás? Esta es la tercera encuesta de salarios que se hace en Guatemala. Sueldos.com la hace en el último trimestre del año para que las empresas que hacen cambios al iniciar el año puedan contar con buena información. Además de la participación de 90 empresas, tenemos una representación de 190 puestos tipo, es decir, las organizaciones pueden consultar puesto por puesto, contador de finanzas, los puestos gerenciales en general hasta los puestos operativos, cómo está pagando el mercado guatemalteco en particular, segmentado además por tamaño de organización, tamaños de empresas pequeñas hasta empresas mayores y segmentado también por sector económico. Uno de los resultados centrales es que a las organizaciones el tema de la inflación tiene un impacto clarísimo en materia de retención de talento. Cuando se define normalmente la estrategia de sueldos, que normalmente es en presupuestos, en septiembre, octubre más o menos, lo que sucedió en este caso y creo que también por el impacto económico que han sufrido las organizaciones que se quedaron un poco cortos en materia de ajuste hacia la inflación. Los ajustes promedio reportados están alrededor del 5.5% más o menos en términos de incremento, viniendo de un 3% los años anteriores y ahora con la inflación de 9%, yo creo que son cuatro puertos porcentuales que sí tienen un impacto sobre todo en niveles bajos de la organización. Uno de los hallazgos de la encuesta que no apareció en las encuestas anteriores es el home office, que es visto por los trabajadores como un beneficio y como un factor que los mantiene dentro de la empresa. Aunque existe una alta disponibilidad de home office, es decir, ahora ya, yo creo que antes de la pandemia la cifra andaba por ahí del 20% que aceptaban el home office, ahora ya llega hasta el 70-75% de las organizaciones que lo tienen. Entonces, sin duda es un factor muy esencial para que la gente decida o no trabajar. En la distribución de personal, el estudio reveló que el porcentaje de puestos directivos entre 26 y 45 años subió en un 25% en 2021 a un 32% en el 2023. Con esto, Rocío, regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. La Semana Santa este año será en abril y las autoridades y representantes del INGUAC trabajan en estrategias para difundir nuevos sitios turísticos del país. El sector turismo espera aumentar la cantidad de visitas a los distintos lugares del país respecto al año pasado. En noviembre del 2022, la Semana Santa guatemalteca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, siendo una de las manifestaciones culturales y religiosas más representativas del país. A decir del INGUAC, este factor hará que más turistas extranjeros lleguen al país, por lo que ya se preparan. Esto posiciona también a Guatemala en los ojos del mundo, específicamente en el segmento religioso. Esperamos una afluencia considerable de turistas. Como Instituto Guatemalteco de Turismo estamos realizando diferentes estrategias para poder liberar de la carga turística a los destinos que son frecuentemente visitados y poder promover diferentes destinos que también viven la religiosidad guatemalteca, como lo es Quiché, Sololá, Quetzaltenango. Rodríguez agregó que esta semana iniciará la mesa de Sinaprese liderada por Conred para poder trabajar todos los temas de seguridad y de atención al turista. En el 2022 se superaron las proyecciones que el INGUAC tenía. Se tuvo un ingreso de 1.603.000 visitantes de enero a noviembre, con una derrama económica de más de 735 millones de dólares, lo que representa una recuperación del 70% en relación al 2019. Conocemos ahora el reporte de tránsito en Villanueva con Henry Quevedo. Henry, buenas tardes. Muy buena tarde a toda la audiencia que sintoniza el noticiero Guatevisión. Es mediodía de miércoles, tránsito de Villanueva les informa que en estos momentos tenemos un tránsito lento para ingresar a la ciudad de Guatemala, a la altura de la calzada Raúl Aguilar Batres y 52 calle. Mientras tanto, con dirección al sur, el tránsito lento viene desde el trébol y ya hemos habilitado el reversible de la 29 calle hacia el bulevar de Segma. La conexión que tiene el Búcaro hacia el Segma con un tránsito fluido, al igual que el sector de Ciudad Real, que no presenta mayores complicaciones. En el trayecto del bulevar El Frutal estamos trabajando los reversibles. La demanda de vehículos es bastante debido a la entrada y salida de estudiantes que se encuentran movilizándose en los alrededores de este sector. Asimismo, Bárcenas y San José no presentan mayores complicaciones. La Cuesta del Sope con dirección a Pasaltas totalmente libre y el trayecto del área céntrica con movilidad lenta en los alrededores del Parque Central y en la calle Real debido a la movilización de los estudiantes en este mediodía. Así que por favor esté al tanto de la información de las redes sociales y recuerde que en tránsito de Vía Nueva somos gente de trabajo. Hablamos ahora de lo que está sucediendo en el mundo. Al menos 33 personas murieron este miércoles en la madrugada cuando el autobús en el que viajaban junto a migrantes rumbo a Estados Unidos chocó contra otro vehículo en una carretera de Panamá, informaron las autoridades. Tenemos información de 33 personas fallecidas en este momento, dijo la directoría nacional de migración Samira Gozain al canal Telemetro. Previamente el presidente panameño Laurentino Cortizo había entregado un balance preliminar de 15 muertos. El autobús trasladaba migrantes desde Darien, la zona selvática que limita con Colombia, hacia el paso fronterizo con Costa Rica para que continuaran viaje hacia el norte. En el vehículo iban 66 ocupantes, incluidos el chofer y el ayudante, dijo a periodistas el jefe de operaciones de tránsito de la policía, comisionado Emiliano Otero. Un adolescente tailandés que estuvo entre los 12 niños atrapados en una cueva de Tailandia durante nueve días antes de ser rescatados en 2018, falleció en Reino Unido tras ser hospitalizado, informó este miércoles el colegio británico al que asistía. Duan Pech Promptep, de 17 años, era conocido en Tailandia por ser el capitán joven de un equipo de fútbol, jabalíes salvajes, que estuvo atrapado desde el 23 de junio del 2018 y en algunos casos hasta el 10 de julio, en una de las cuevas más grandes del país. En 2018, el destino de One Pech Promptep, sus 11 compañeros de equipo y su entrenador, conmovió al mundo. Atrapados en la cueva, no habían comido nada y solo bebieron agua de lluvia durante nueve días. Finalmente fueron descubiertos por buzos británicos a cuatro kilómetros de la entrada, atrapados en el agua que había subido repentinamente debido a las lluvias monzónicas. La policía británica no precisó la causa de muerte del adolescente, pero indicó en un comunicado a AFP, que recibió una llamada a primera hora de la tarde del domingo, en relación con el estado del alumno. Según algunos medios tailandeses, el chico sufrió un traumatismo craneal. Más de 180 kilos de cocaína ocultos en un buque de carga procedentes de Brasil fueron decomisados en la ciudad portuaria de Lorient, en el oriente de Francia, informaron este miércoles las autoridades. Guardacostas de Lorient encontraron la droga cuando realizaban en la noche del jueves y madrugada del viernes, pasados un control de palconera, un granillero con bandera de Liberia que llegó de Brasil, precisó el Ministerio de Economía en un comunicado. Las pruebas confirmaron que se trataba de cocaína, con un valor de mercado estimado en unos 16 millones de dólares, según las autoridades. Rusia ha relocalizado a por lo menos 6 mil niños ucranianos en campamentos destinados a la reeducación, lo que podría constituir un crimen de guerra, según un estudio estadounidense publicado en las últimas horas. Desde el comienzo de la guerra, hace casi un año, niños de a veces cuatro meses han sido llevados a 43 campamentos en toda Rusia, incluso en Crimea, anexionada por Moscú, y Siberia para recibir educación patriótica prorrusa, asegura el informe del Observatorio de Conflictos, un grupo de investigación independiente financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El hecho que se trate de traslados y desplazamientos forzosos de niños es inconceguible, afirma este informe redactado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Un video se ha vuelto viral en las últimas horas y muestra la valentía de dos enfermeras que auxiliaron a un grupo de bebés que estaban en incubadoras durante el terremoto en Turquía ocurrido el 6 de febrero. Las enfermeras arriesgaron sus vidas para proteger a los bebés que se encontraban en las incubadoras. El momento quedó registrado en video en el hospital de Gaziantep, en el sur de Turquía. La ONU lanzó este miércoles un llamado a hacer donaciones para enfrentar las inmensas necesidades de millones de personas sin vivienda ni alimentos tras el terremoto que sembró destrucción en Turquía y Siria y dejó casi 40 mil muertos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó a los estados miembro del organismo a aportar sin demora 397 millones de dólares para asegurar una ayuda humanitaria que necesitan desesperadamente casi 5 millones de sirios, empezando por refugio, atención médica y alimentos. Guterres precisó que pronto hará un llamado similar para ayudar a Turquía. Al volver de la pausa, drama migrante. Viajaremos a Momosfenango, Totonicapán, donde lloran la muerte de jóvenes que buscaban llegar a Estados Unidos y las deudas que ahora acarrean sus familias. Estamos de vuelta con las noticias. Este miércoles 38 mil abogados están convocados para votar y elegir a la nueva junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Se cierran las votaciones a las 17 horas. Edwin Pitán está en el Club Aurora, en Zona 13, en donde se realiza la jornada de votaciones. ¿Cómo ha transcurrido hasta el momento? Edwin, cuéntanos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Y también un saludo cordial a toda la audiencia del Noticiero Guatevisón. Es una jornada muy tranquila. Las personas están viniendo a votar. Los profesionales del derecho, como tú lo indicabas, 38 mil de ellos están en estos momentos aptos para poder emitir ese voto. Ustedes pueden ver, estamos en el salón del Club Aurora y en estos momentos están funcionando esas mesas de votación, en donde los abogados que se acercan a este salón pueden ya recibir sus boletas, posteriormente van a la tril. en el cual emiten el sufragio y luego depositan en esas metas de votación, pues, las papeletas en donde se elige a la directiva del Colegio de Abogados, asimismo el Tribunal de Honor o algún representante titular y suplente en el registro Catras. Son algunas de las votaciones que en estos momentos se están llevando a cabo durante esta jornada que empezó a las ocho horas. Durante esta mañana, pues, hubo poca afluencia en este centro de votación que, digamos, es el central a escala nacional. Hay 24 de estos habilitados en todo el país y cerrarán este procedimiento a las 18 horas. Por lo tanto, continúa esta jornada de votaciones. Ustedes pueden observar, cada uno de los abogados, pues, está registrando su participación esta tarde ya en el Club La Aurora, en zona 13 de la Ciudad de Guatemala. En los alrededores, pues, ya se puede ya percibir el congestramiento vehicular debido a la gran afluencia de personas. A partir de las 11 de la mañana, empezaron a llegar más profesionales para participar en esta elección de la directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Por la mañana, como les indicaba anteriormente, pues, la afluencia fue muy baja, pero a partir de las 11 horas ya empezaron a llegar más profesionales para emitir su voto. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en cuanto a esta jornada de votaciones. La tenemos de hablar con alguien que ya haya podido emitir su voto para que nos diga cómo percibe esta jornada de votaciones. Muy buenas tardes. Paraguas de visión, Edwin Pitán, ¿ya ha participado esta mañana en la emisión de su voto? Efectivamente, en este momento vine a ejercer mi derecho al voto. Ya cumplimos con la obligación que tenemos como abogados de elegir de manera libre a nuestros representantes en el Colegio de Abogados y Notarios, ¿verdad? ¿Cómo ha visto la jornada? ¿Se ve muy tranquila la participación? ¿Estaría en comparación de otros años en donde hay más ruido, donde están los candidatos celebrando más o festejando esta jornada? Pues, se ve bastante tranquilo todo. Creo que todos los colegas están votando en orden. Creo que la organización está bastante bien y es la forma que debe de hacerse, ¿verdad? Todos somos profesionales, respetuosos y se está llevando un orden muy adecuado desde mi perspectiva, ¿verdad? ¿Su nombre? Yo soy César García. Muchas gracias a César García, abogado que ha participado este día en la jornada de votaciones acá, en esta sede central que se está desarrollando en el Club La Aurora, en zona 13 de la capital. Como les indicaba, en los alrededores sí hay congestionamiento vehicular, incluso han habido algunos reportes y reclamos de las personas que están transitando, pero es por esta jornada de votaciones de elección de la directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Como lo observábamos y también hablábamos con el abogado anteriormente entrevistado, esta jornada es muy distinta a la de años anteriores en la cual las planillas pues se vuelcan a tratar de convencer en esos últimos minutos a los profesionales de derecho para que voten por ellos. Incluso antes se daban algún tipo de fiestas, algún tipo de estaban regalando alimentos, pero este día no ha sido marcada esta jornada de votaciones con este tipo de actuaciones. A partir de las 18 horas se cerrarán las mesas de votación, posteriormente empezará ya el escutino y la contabilización de esos votos que se han emitido por parte de los profesionales del derecho a escala nacional. Aproximadamente a las 20, 30 horas se estarán dando algunos resultados. Este es mi reporte desde Zona 13 con imágenes de Elmer Vargas, Edwin Pita. La muerte trágica de cinco jóvenes migrantes originarios de Momosterango, Totonicapán, sigue consternando a las comunidades de donde salieron en busca del ansiado sueño americano agobiados por la pobreza. Maynortoc, corresponsal en Xela, nos cuenta esta historia. Maynort, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Para comentarte que en relación a la cobertura informativa que Prensa Libre y Guatevisión le han dado a la trágica muerte de 14 migrantes en Nuevo León, México, nos trasladamos al municipio de Momostenango, en Totonicapán, para conversar con tres de las cinco familias de migrantes y conocer de cerca cuáles fueron las circunstancias que los obligaron a salir del país en busca del sueño americano. Las historias son conmovedoras. Dios los bendice todo el día. Hay veces que llegamos 50 que sale, 60 que sale de vendernos por este artículo que vendemos. Entonces, por esta razón, cuando mi hija se tomó la decisión para ir a los Estados Unidos. Porque yo hablé con él cuántos tiempos se era de gritar a los Estados Unidos. Aquí, de cuatro años nada más, a cinco años, porque llego. Esa es mi meta, decía. Lo que quiero yo, hacer mis cinco mil, diez mil, ¿qué tal lo que mi Dios me da para regresar? La necesidad de ir, me dijo que él me sacara adelante, como soy mamá viuda, y él me dijo que sí, por una necesidad se fue. Y que sí, no cumplió el sueño. ¿Witman era el mayor, el menor de los hermanos? Es el último, es el menor. Sí, es el menor de ellos. ¿Cuántos años tenía Whitman? Dieciocho, voy a cumplir el veintisiete de este mes de marzo. Él ya no siguió estudiando. Él está trabajando por escuintla. Tenía un poco de venta, pero como mire ahora, está muy bajo la venta, me dijo, y tomó su decisión. ¿Qué pasó con su sobrino? ¿Usted también sabía que se iba a ir a ir? No, yo no sabía. No sé, pero cuando él chateó con su hermana, dijo que iba mi sobrino con él. Y mire, como le digo, pues yo me puse contenta, porque yo pensé que se ayudaron ellos entre los dos. Y no hay como explicar este dolor que siento. Y la mamá, pues, es una triste historia, se podría decir, ¿verdad? Porque la mamá lo abandonó cuando él tenía veinte días de nacido. Mi madre fue la que lo terminó de criar, mis hermanas y mi persona también, ¿verdad? Él, aparte de un sobrino, se podría decir que era hijo, hermano nuestro. Y sí, la verdad que no me resigno. O sea, yo creo, quisiera saber que me dirían que él está vivo. O sea, yo no acepto que él esté muerto. Es bastante duro lo que pasó con él. Hasta ahorita, no, yo no sé cómo él, cómo se fue, si pagó estando allá, hizo préstamo, no le sabría. Aunado al drama y al dolor que viven las familias, en el caso de la familia Ishkoi Tsep, según los vecinos de la comunidad, ellos adquirieron una deuda de por lo menos cien mil quetzales para costear el viaje de Domingo Ishkoi, quien lamentablemente no llegó a disfrutar del sueño americano. Nosotros, como autoridades de la Junta Erectiva de la Aldea Los Cipreses, vimos las necesidades de esta familia, de que ellos, el sueño americano, esta familia hicieron un préstamo de cien mil quetzales para el pasaje de la persona, del hijo que murió, a todas las familias, a las personas que nos miren en la prensa libre, en Guatevisión, les pedimos el apoyo de ustedes para esta familia, como Junta Erectiva y Alcaldía Comunitaria también de la Aldea Los Cipreses, les pedimos, les rugamos que apoyen a esta familia. Haciendo un llamado a todos los que nos van a ver sobre que Dios toque el corazón de ellos para poder apoyar a nuestro hermano que falleció allá en México, verdad, ya que él por motivos de economía, él buscó ese viaje para allá, pero lastimosamente no se llevó. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Asesoría. Apoyo. Asistencia 24-7. Hoy celebramos 19 años de brindarte un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Una de la tarde con 33 minutos. Gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guatareporta. Desde Santa Catarina, Mita, en Jutiapa, recibimos el video de Elmer David Sandoval López, quien nos ofrece el tema solamente una vez. Veamos. En CFS, los 19 años los celebramos de manera distinta. Este año expandimos nuestro servicio clase A de asesoría, apoyo y asistencia. CFS Corredores de Seguros. Presento. Conocemos ahora el reporte de tránsito de San Miguel Petapa con Kevin Bambaca. Kevin. Muy buena tarde. La Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa le informa sobre las novedades en la movilidad vehicular en las dos rutas principales de Ciudad Capital a esta hora. El área de la Vueltón hasta las 53 calles se trabaja en carriles dobles para mantener la fluidez en el trayecto en espera de la alta fluidez vehicular en horas de la tarde. Porque hay 20 calles finales en conexión a zona 6, 13 sur de San Miguel Petapa con ruta a Boca del Monte y Ciudad Capital. Se han trabajado pequeños reversibles en la entrada de Boca del Monte hacia Colonia Los Álamos. En el trayecto de Boulevard es brutal en conexión a Puente de la Prosperidad con ruta al paso a desnivel. Hemos tenido complicaciones derivadas a un fuerte hecho de tránsito donde dos vehículos y una motocicleta han sido involucradas. Ya bomberos departamentales de Estación Villahermosa se hacen presentes para darles el apoyo correspondiente. Recuerde, si manejan la vía pública, moderar su velocidad. Que tengan una excelente tarde. En una etapa presente. En minutos, basura electoral ya se acumula a cuatro meses de las elecciones. Además, preocupa conflictividad en Altavera Paz. El informe, en minutos. Decisión libre 2023 para cada proceso electoral son toneladas de basura las que se generan luego de que se retira la propaganda electoral de las calles. Sin embargo, ambientalistas y urbanistas concuerdan en que debería haber conciencia de parte de los partidos políticos por este tema. Henry Montenegro nos presenta el detalle de esta problemática. Henry, vamos contigo. Buenas tardes. Rocío, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Bueno, quiero contarte que para poder ilustrar este tema nos hemos venido hasta acá al ingreso del relleno sanitario ubicado en la zona 3 de la capital, que es el sitio en donde termina toda la propaganda electoral que es colocada para cada año de las elecciones. Para hacer una estimación de cuánto representa esto en toneladas de basura, hemos hecho algunas consultas a la Municipalidad de Guatemala. Y es que en el año 2019, durante tres días, se retiró toda la propaganda del perímetro de la capital. Y según las estimaciones, es que en la capital se recogen alrededor de 1,300 toneladas diarias de basura. Sin embargo, durante esos tres días en los cuales se incrementó o se retiró el material electoral, hubo un incremento de un 8% en cuanto a la cantidad de basura. Es decir, aproximadamente 104 toneladas de desechos únicamente de propaganda electoral se recogieron durante cada uno de estos días. Este material es traído hasta acá al relleno sanitario de la zona 3, en donde se brinda un tiempo credencial para que los partidos de este país puedan salvarlo. Y bien, posteriormente, se lleva a cabo el proceso de separación de cada uno. Sin embargo, hay, en este caso, ambientalistas y también urbanistas quienes concuerdan en que debería haber más conciencia de los partidos políticos derivado de que este material temporal que es utilizado para cada proceso de elecciones finaliza acá, únicamente en basura. La conciencia también ambiental que deberían tener los partidos en el sentido de poder disminuir la cantidad de basura. Yo de lo que he hecho, muchos de estos materiales que usan son materiales, pues, no por fuerza reciclados, tanto porque el tipo de material, obviamente les tienen que durar cuatro o cinco meses que esté la campaña electoral. Hay países que nos pueden, que no están tan lejos, que pueden ser un referente en cómo manejar esto, ¿no? Un ejemplo de ello es Costa Rica, donde la propaganda está limitada y hay reglas en el juego democrático de cómo se deben fabricar esta campaña y ello incluye que sean materiales biodegradables y a la vez solo cierta cantidad. Bueno, y es que este material electoral no es necesariamente reciclado, tomando en cuenta los materiales que son utilizados, derivado de que estos deben de permanecer por varios meses a la interferir, y esta situación genera que se utilicen materiales más duros, como por ejemplo el vinil. Sin embargo, ¿qué ocurre posterior a la que llega acá al relleno sanitario? Ocurren dos situaciones. Primero, las personas que se dedican a separar la basura y que son conocidos como guajeros, utilizan algunos de estos materiales para llevarlos a sus casas, tanto para venderlos como también otros, para cubrir sus hogares, hablando específicamente del vinil. Otro de los usos que se da es de varias organizaciones, quienes también aceptan que los partidos políticos les donen estos materiales para poder construir viviendas para las mascotas. Esos son todos de los usos que hemos observado en los últimos procesos electorales que se le da a este tipo de desechos. Sin embargo, hay otros que no pueden ser reutilizados y por lo tanto, únicamente quedan acá en basura en el relleno sanitario. Con imágenes de Juan Diego González, informo para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. La conflictividad electoral es un tema que ha marcado las elecciones en Altaverapaz, especialmente en el área rural de los municipios de Pansós, Tucurú, Chisec y Chamelco. Por lo anterior, la PDH analiza las acciones que pueden implementarse desde las instituciones a las que les corresponde velar por un proceso sin violencia. Son los municipios de Chisec, Tucurú, Pansós y Chamelco los que en los últimos dos procesos electorales registraron incidentes por inconformidad por los resultados de las votaciones a corporaciones municipales, por lo que la PDH analiza los conflictos y busca soluciones. Pues desde la institución hemos hecho ya un análisis pormenorizado de los escenarios sociales que se presentaron en las elecciones en los dos periodos anteriores y que esto pues nos da una base para partir y empezar con un proceso de análisis de la conflictividad que pudiera suscitarse. Como les digo, ya tenemos antecedentes en algunos municipios de Alta Verapaz como son Pansós, Tucurú, Chisec en los que se dieron ciertos problemas en los periodos anteriores. Bueno, hemos tenido antecedentes bastante lamentables de quema de urnas, de inconformidades que se han tenido por parte de partidos que lamentablemente no han tenido ese beneficio del voto en las urnas. El actual presidente de la Junta Electoral Departamental dijo que tiene confianza en que la población no actuaría fuera de la ley durante este proceso. Sí, siempre en cada evento electoral existe un ente, una agrupación, una junta que se encarga de prever los conflictos y las situaciones en una junta de seguridad electoral. Y aquí está conformada gente con mucha experiencia y ya hemos trabajado, ya nos reunimos. Se espera que con la conformación de la Comisión de Seguridad Electoral se pueda incidir en prevenir la conflictividad durante las elecciones de este año. Para Guatevisión, Elion Huila. Luis Miguel anuncia gira de conciertos, este y más temas de farándula y noticias nacionales. Se las presentamos luego de la pausa. Hierro Max es el perfecto acero de refuerzo para el bloque. Por su máxima adherencia al concreto y mayor resistencia, mejorando la calidad estructural de sus construcciones, que además le cuesta menos. Solo en Ferro Max. Número uno en hierro y techo. ¡Lotería Santa Lucía! Participan los sorteos extraordinarios de Lotería Santa Lucía. Una lotería con propósito, en donde se ve y se escucha tu corazón. Mi nombre es Ricardo Vladimir Ortega Lucas. Tengo el cargo de director en este establecimiento educativo, Escuela Oficial Oral Mixta de la aldea Roble Grande. La pandemia vino a cerrar muchas puertas, pero a abrir otras y a sacarle provecho a los que realmente en un momento encontraron una luz. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la emisión en directo de Noticiero. Los maestros del sector público regresaron a sus escuelas en Quiché. Iniciaron los preparativos para recibir a miles de alumnos de la próxima semana. Los docentes arreglaron escritorios y prepararon la logística para iniciar el ciclo escolar después de más de dos meses de vacaciones. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos amplía los detalles. Héctor, ¿cómo estás? Rocío, buenas tardes. Y pues efectivamente el día de hoy empezaron a regresar a sus diferentes establecimientos educativos los maestros del sector público. Esto como parte ya del cronograma del sistema de educación del Ministerio de Educación a nivel nacional. preparándose para la actividad fuerte que será el próximo lunes 20 de febrero cuando más de 200 mil niños en el departamento de Quiché, estudiantes en general, pues regresarán a sus clases. Se conoce de algunos establecimientos especialmente en el área rural del departamento en donde todavía hay muchas carencias en relación a la estructura de los edificios. En algunos casos falta de agua, baños. Se trabajó a través de las OPF, pues estamos trabajando remozamientos. Hay unas a través de VCE que también nos trabaja. Y pues ahí vamos solucionando los problemas de las emergencias que han visitado a través de los huracanes, alguna cuestión de la naturaleza que nos afecta. Rocío, es importante detallar que ya existen voces de organizaciones en Quiché que señalan que la educación tuvo un retroceso fuerte en estos dos años de pandemia en el departamento. Para Noticiero Guatevisión, reportó Héctor Gondero. Maestros de la Escuela de Varones de la Aldea San Rafael, tierras del pueblo de Mazaterango, reparan escritorios ya que no cuentan con el mobiliario adecuado para el ciclo escolar 2023. Además, reportan que la matrícula escolar aumentó de forma considerable. Los materiales para la reparación de los escritorios fueron comprados con recursos de los docentes y la labor está siendo realizada por algunos voluntarios, ex estudiantes y padres de familia. Se espera reparar al menos 100 escritorios antes del inicio del ciclo escolar. El año pasado fue casi semipresencial y todo, entonces mucho mobiliario quedó estancado. Entonces este mobiliario se deterioró, se arruinó. En casi 15 años de servicio que yo tengo aquí, una vez hemos recibido como 40 o 50 escritorios y no estoy mal, pero eso fue ya hace más de 10 años. Entonces todo lo que ustedes pueden ver aquí es lo que nosotros podemos ir rescatando cada vez que necesitamos. La Organización de Padres de Familia informó que este centro educativo carece de aulas y mobiliario, por lo que solicitan al Ministerio de Educación que atienda la demanda de escritorios de forma urgente. La directora está viendo cómo resolver este asunto y varios niños van a estar sin sillas, entonces necesitamos que hagan sillas y mesas para que ellos puedan poner sus cuadernos, sus libros para estudiar. Según los docentes, la matrícula escolar aumentó en un 25% para este año, lo que agrava la falta de escritorios, ya que la gran parte del mobiliario existente se encuentra en mal estado y no hay un escritorio para cada alumno. Desde Xuchite Peques, Marvin Tunches, Noticiero Guatevisión. Already, ganador de un Latin Grammy en 2021 y nominado en 2022, trae un nuevo video y nos comparte más de esta inspiración. Arodi lanzó en sus plataformas el video de la canción Será Parte del Álbum Ya Llegó la Primavera, el cual fue nominado a un Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Cristiano en Español en el 2022. Vine a Guatemala después de ocho meses y medio de estar radicado en Estados Unidos y es mi primer viaje desde que me fui. Y el propósito, pues vine a grabar mi nuevo video clip. La canción Será. Será es una canción para inspirarte a soñar, a visualizar un futuro de bien para ti, para tu familia. Y como dice la canción, será, será como puedas soñar. Este video filmado en una finca en Texpan toca un tema profundo del dolor de una pareja. El video es una historia de una pareja que pierde su hijo cuando ya está embarazada, luego entra en depresión, pero que en algún momento reacciona y sigue el camino del perdón. Espero que les guste, que sirva para inspirar a mi gente bella de Guatemala, que es posible soñar, es posible realizar nuestros sueños si le ponemos empeño, cariño, dedicación. Con imágenes de Kenneth Cruz para Noticiero Guatevisión, Ingrid Reyes. Conocemos ahora el reporte de tránsito de Ciudad de Guatemala con Amílcar Montejo. Amílcar, buenas tardes. Buenas tardes, muy buen provecho. La Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala durante este mediodía del miércoles le informa. Han disparado contra un motorista en la avenida Incapié 26 calle de la zona 13. Durante el horario de la mañana, autoridades brindaron apoyo y el afectado fue trasladado a un centro hospitalario. El Ministerio Público está por finalizar las diligencias y se estará habilitando el paso. En el periférico frente a la colonia Tikal 1 se ha registrado una colisión que involucra un vehículo de transporte pesado y un vehículo particular. No reportan lesionados, pero sí interrumpe el tránsito que se dirige hacia el puente Villalinda. En la conexión de la calzada Roosevelt Oriente hacia el área de la Plaza Mariachis, tenemos tres vehículos con averías mecánicas. El primero, un autobús de transporte extraurbano bajo el puente de las Calaveras. Un automóvil frente al Estadio de los Rojos y otro automóvil frente a la Plaza Mariachis. En los tres puntos están tomando las acciones necesarias para poder habilitar el paso. Un autobús de transporte extraurbano se quedó con fallas mecánicas en la conexión de la Avenida de las Américas Zona 14 hacia el Boulevard Los Próceres Zona 10. En unos minutos se estará habilitando el paso. Un tráiler con fallas mecánicas afecta la movilidad yendo de la calzada Roosevelt Oriente hacia el periférico norte. Al salir en la ruta que le lleva hacia el puente San Juan, se estará habilitando el paso en cuestión de minutos. Un autobús y un vehículo particular han colisionado en el Boulevard Liberación 14 Avenida de la Zona 12. Están informando que los vehículos serán reubicados en la Bahía Vial frente al Ix de Pamplona. Así es que le solicitamos mucha precaución. Una mejor ciudad la construimos juntos porque con orden y respeto, uno a uno, pasamos todos. Es así como ponemos punto y final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por elegirnos todos los días para informarse. Nos despedimos con La Cenicienta porque hace 73 años se estrenaba el largometraje inspirado en el cuento de Charles Perrault. La premiere se llevó a cabo en la ciudad estadounidense de Boston y la cinta tuvo una duración de 75 minutos. Sin duda alguna, una joya cinematográfica.